La 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 Y lo cuidaba como el que más. Y ahora 35 años, ya tú sabes. Y si había cualquier inconveniente de alguna vez, llamando a Sabrina para recorrer a los del programa. De verdad, muchísimas gracias. Para mí es un placer compartir contigo, sobre todo esta noche inolvidable que hemos pasado nosotros con este reconocimiento. Y sobre todo María Cela también. A propósito, ¿cómo ves tú de la Passion Week en Nueva York? Excelente, excelente, excelente de verdad. Y feliz de estar aquí apoyando lo nuestro, que es República Dominicana. Y sobre todo Estados Unidos, Nueva York. Sabrina, tú sigue para adelante con tu programa y todo. ¿35 años en el aire? Sí, claro. Así que seguimos. Y con calidad. Ay, sí. Un programa que siempre tuvo calidad. A mí me contó porque yo era que lo chequeaba. O el departamento que dirigíamos en ese momento, chequeábamos el programa. Bueno, pues feliz de verte y sobre todo a todo el equipo que me ha entrevistado usted también. Un beso grande. Muchísimas gracias y cuídate mucho. Así que escucharon ustedes ahí a Sabrina Brugal. Que tiene el programa desde ya ustedes saben cuántos años. Sabrina en fin de semana. Gracias, mi vida. Sabrina en fin de semana. Así que le reportó como siempre Julio César Pérez, el chino. Sí, señor. Yo necesito que ustedes se suscriban a este canal, Las Cinco Esquinas. Gracias. Gracias. Gracias.